Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Si no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Te dije, mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que no has olvidado. Y tranquila, ma, no pasa nada, enloqueciste, pero maná. Pedí a ese grito que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila, ma, no pasa nada, conozco ya tu debilidad. Bastaron solo un par de cosas pa' conocerte la intimidad. Y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Ayer me besaste y no podías parar. Y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró casé, que no se acuerda de esa noche. Ella borró casé, dice que no me conoce. Y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Yo estoy buscando para ver si lo repetimos. Esa noche que bien lo hicimos, entre tragos nos desvestimos. Las bodas que nos tomamos, la locura que nos llevaron. Fue mucho lo que vacilamos, es imposible no recordarlo. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y yo soy Maluma, baby. Oh, no. Good boy. Can't be 90G y Channel Ganyo. Good boy. Un lene. Atlantic Music. Kyo mi reina. Pretty boy. Como así que no se acuerda. Hicimos el amor, la pasamos bien. Y me va a decir que borroca se. Nah.